Una rastra chocó contra los separadores del carril exclusivo del CITRAMS en el kilómetro 6 del Boulevard del Ejército, en Soyapango. Según información preliminar, el accidente ocurrió a eso de las 5 de la mañana de este martes. Pasajeros del transporte público y CITRAMS se vieron afectados ya que el accidente provocó un importante congestionamiento vehicular en el sentido que de Soyapango se dirige a San Salvador. El tráfico fue restablecido a eso de las 8 de la mañana. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.